¡Dale! Ve por la segunda puerta. ¡No! Los dinosaurios no pueden lanzar fuego. ¡Ya sabía que no podía lanzar fuego! Bueno. 12... ¿Era así el video? No me lo acuerdo. 12 acertijos que comprobarán si puedes escapar del peligro. ¡Ah! ¡Mi oído! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Tengo aquí un nuevo test... Escucha, ¿no? ...prueba su ingenio y sus habilidades de supervivencia. A ver, un poquito más le subimos. Intenta descifrar los siguientes 12 acertijos y anota tus resultados. Al final, verás qué tan bien te fue. Pero debo advertirte, tendrás que dar lo mejor de ti para evitar todas las trampas. Ahí está. Buena suerte. Número 1. Un problema en la jungla. Sí. Estás viajando solo por la jungla. Sí. Una mañana, descubres que estás por quedarte sin agua. Sí. Puedes obtener agua de una de cuatro fuentes. Un cactus jugoso, un estanque con agua salada, un lago transparente y sin movimiento o un arroyo con sedimentos. Sí. ¿Qué fuente de agua elegirías para llenar tu botella con filtro? Eh... Diez segundos para decidir. El arroyo. Yo creo que el arroyo, sí. Un lago... Mmm... Medio como que el agua está estancada ahí, ¿eh? Cactus, no creo. La mayoría de los cactus son tóxicos. En lugar de saciar tu sed, terminarás con severo dolor de estómago. Ok. El agua salada te deshidratará. El agua estancada en el lago tiene todo tipo de bacterias. Beberla es extremadamente peligroso. Lo dije. Así que tu mejor elección es el arroyo con sedimentos. No contiene nada que tu botella con filtro no pueda neutralizar. Bien. Bien. Sobrevivimos. Un accidente en la calle. Sí. Un camión, un hombre a caballo y una motocicleta esperan a que un semáforo se ponga verde. Sí, sí, sí. De pronto, el conductor del camión deja caer su celular sobre la bocina. Sí. El fuerte sonido asusta al caballo que muerde la oreja del motociclista. Ok. Sorprendido por el dolor, pierde el control de su motocicleta y provoca un accidente. Pero, ¿quién de ellos rompió la ley? Tienes 10 segundos para averiguarlo. Voy a poner pausa. Para. Porque la pregunta es... ¿Quién de ellos rompió la ley? No. ¿Quién de ellos...? A ver. ¿Tendría la culpa... El que está en el camión? Primero. Yo creo que tirar de celular. Eh... Que se le cayó el celular en la bocina. Yo creo que... No hay ni una ley que diga... Eh... ¿No? El caballo de morderle la oreja. No. Yo creo que tampoco. ¿Quién de ellos rompió la ley? Es la pregunta. Estaba en rojo... Para el motociclista. Para mí, el motociclista. La pregunta es... ¿Quién de ellos rompió la ley? Vamos. El motociclista. No hay más. No hay más, motociclista. Fue el motociclista. No llevaba casco mientras conducía. Bueno, no llevaba casco. Número tres. Pero bueno. Un escape en el bosque. A ver. Te perdiste en el bosque. Sí. Está oscureciendo. Sí. Pronto los animales salvajes comenzarán a cazar. Sí. Hay cuatro caminos que puedes escoger. Ok. El norte, el sur, el oeste y el este. Sí, sí, sí. Pero el camino del norte te llevará a un agujero negro súper masivo. Listo para devorarte. El camino del sur atraviesa un lago lleno de tiburones ballena. Ok. Si eliges el del oeste, te encontrarás al borde de un agujero gigante que no puedes cruzar. Ok. Ni siquiera con la ayuda de una soga. Y el camino del este te llevará a una montaña elevada e imposible de escalar. Sí. Tienes diez segundos para elegir cómo salvarte. Nos vamos acá, no morimos. Esta montaña es imposible. Esto también es imposible. Y si me quedo en el bosque, se comen los animales. La única que queda es esta. Pero son tiburón... Son tiburones. Son tiburones. Son tiburones. Pasamos nadando por al lado de los tiburones. No hay más. Los tiburones eran bonitos. Los tiburones eran buenos. Tienes que seguir el camino del sur. Los tiburones ballena no son una amenaza para los humanos. Te dejarán nadar a través del lago sin problemas. Sin problemas. Nadando a través de tiburones. Ok. Cuatro. Atrapado por un psicópata. Ok. Un psicópata te atrapó y te permitió elegir dónde te quedará solo las próximas tres semanas. Sí. Si logras sobrevivir, te liberará. Sí. Te dio tres opciones. Un desierto lleno de cactus. Ok. Un campo soleado con flores. Una banana y un vaso de agua. Y una playa con cielos tormentosos, rodeada de acantilados y castigada por enormes olas. ¿Dónde tienes más chances de sobrevivir? Esperen porque no escucho una mierda. ¿Dónde tenemos posibilidad de sobrevivir? Diría la del medio, pero como estas preguntas... Esperen, lo voy a escuchar otra vez. ¿Dónde tienes más chances de sobrevivir? Y yo te digo la del medio. Es que me va a salir con cualquier cosa. El desierto ya no te lo digo. No sobrevivís. El desierto no sobrevivís. Digo lo del medio. A ver con qué me sale. En el desierto no hay agua. No durarás mucho. Ok. Una banana y un vaso de agua no te ayudarán a sobrevivir tres semanas. Sí. Tu única opción es la playa. ¿Por qué? El mar te dará comida. Y como el clima es tormentoso, podrás beber agua de lluvia. Te encuentras atrapado en un viejo y escalofriante castillo. ¿Qué? Oyes que alguien te persigue y corres más y más rápido. De pronto, llegas a un callejón sin salida. Sin embargo, tus ojos se ajustan a la oscuridad y encuentras tres puertas en la pared. El problema es que detrás de cada una hay terribles criaturas. La primera puerta esconde zombies. Hay hombres lobos detrás de la segunda. Y si abres la tercera, deberás enfrentar vampiros sedientos de sangre. ¿Qué puerta debes abrir para tener una oportunidad de sobrevivir? A ver. A ver. ¿Qué puerta tenemos que abrir para tener una oportunidad de sobrevivir? ¿Por cuál pasarías? ¿No? ¿Ustedes por cuál pasarían? Pónganme en los comentarios. Comenten. Que ven el video y no comentan. Comenten. ¿Por cuál pasarían de estas puertas? ¿Por los zombies? ¿Por donde están los lobos? ¿O por donde hay vampiros? ¿Por donde están los zombies? Y digo. No, lo digo. Creo porque por más que te muerdan, seguís vivo, ¿no? Pero los vampiros lo mismo. Los vampiros te muerden y te haces vampiro. Y el lobo no. El lobo te come directamente. Así que por esta no voy. Y diría que por esta. A ver. Yo diría que por esta. Porque por la de vampiro. Se muerden y seguís siendo vampiro. ¿O no? A ver. Escapa por la segunda puerta. La luna está creciente. Y los hombres lobos solo se transforman en luna llena. Ah, tómatela. Dale, 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 dale. Seis. Un malvado secuestrador. Sí, dale. Fuiste secuestrado y retenido en un sótano por un profesor loco. Sí. Pero el sótano tiene tres puertas y una de ellas conduce a la libertad. El profesor se va. Tienes la oportunidad de abrir una por una. Sí. Detrás de la primera puerta hay una jungla densa y llena de criaturas mortales. Sí. Detrás de la segunda hay un dinosaurio que lanza fuego y podría quemarte vivo. Y detrás de la tercera ves un lago de agua helada que congela todo en unos cuantos segundos. ¿Cómo puedes escapar? ¿Cómo puedo escapar? A ver, ¿cómo puedo escapar? Pero yo no salgo por ninguna. Esta está llena de bichos. ¿No? Primero te pica esto. Te pica esto. Y un dinosaurio que larga llamas. Bueno. Bueno. Se ve que andan fumando bien, ¿eh? Acá. Me escapo por el hielo. Te morís. El dinosaurio. No, es que me va a salir con cualquier cosa. Me voy por esta. Y te lo digo porque, no sé, porque justo está el sol acá, mirá. Y lo va a descongelar. Dale. Ve por la segunda puerta. ¡No! Los dinosaurios no pueden lanzar fuego. ¡No sabía que no podía lanzar fuego! El misterio del ático. Dale. Marco y José jugaban en un ático sucio a oscuras. Cuando bajaron, solo la cara de Marco estaba cubierta de polvo, mientras que la de José estaba milagrosamente limpia. Sin embargo, fue José quien se lavó la cara. Tienes 10 segundos para entender por qué. No entendí nada. No entendí. Sucio a oscuras. Este es José. ¡No entendí! Solo la cara de Marco estaba cubierta de polvo, mientras que la de José estaba milagrosamente limpia. Sí. Sin embargo, fue José quien se lavó la cara. Tienes 10 segundos para entender por qué. Porque José se lavó la cara. Y Marco no se lavó la cara. ¡No hay más! José miró la cara de Marco y pensó que la suya también estaba sucia. Al mismo tiempo, Marco miró la cara impecable de José y supuso que la suya también estaba limpia. No lo entendí. 8. Una búsqueda del tesoro. Ok. Un cazador de tesoros se perdió en un bosque. Después de caminar un buen rato, encontró un cruce de caminos con una piedra en el medio. Sí. Tenía un mensaje grabado. Decía 3 más 530. El hombre se dio cuenta de que el mensaje señalaba la dirección que debía tomar para hallar el tesoro. Pero estaba cifrado de alguna forma extraña. ¿Puedes ayudar al cazador de tesoros a descifrar el código? 3 más 530. 533. Me va a salir con cualquier cosa. 533. Ese es el código. Lo que debe hacer es dar vuelta al mensaje. Así verá que dice, o este, el... El tesoro se encuentra en esa dirección. ¡Dale, dale! 9. Escape de la casa cerrada. Fuiste secuestrado y encerrado en una casa de piedra. Sin embargo, hay cuatro puertas por las que puedes escapar. Sí, dale, dale, dale. Detrás de la primera hace mucho frío. Si eliges ese camino, te convertirás en un bloque de hielo en segundos. Sí, dale. La segunda puerta lleva un tanque de agua infestado de tiburones hambrientos. Otra vez los tiburones. Detrás de la tercera puerta, el sol brilla con una intensidad que quemará cualquier cosa de inmediato. ¿Qué dijo sobre mi? Detrás de la tercera puerta, tiras en un bloque de hielo en segundos. ¿Qué dijiste? La segunda puerta lleva un tanque de agua infestado de tiburones hambrientos. Detrás de la tercera puerta, el sol brilla con una intensidad que quemará cualquier cosa de inmediato. Y la habitación al otro lado de la cuarta puerta está llena de un gas tóxico que no te dejará respirar. ¿Hay alguna manera de escapar? Tienes 10 segundos para descubrirlo. Por esta. Es una habitación nomás. Pasás sin respirar por la habitación y te capas por esta. Espera hasta el atardecer. El sol se pondrá y podrás escapar por la tercera puerta. ¡No! 10. Arrojado a un pozo. Un día, Diego fue secuestrado por un psicópata y arrojado a un pozo de 6 metros de profundidad. El criminal le dijo que en 5 minutos, el pozo comenzaría a llenarse de agua. Diego estaba muerto de miedo ya que no sabía nadar. Miró a su alrededor y notó que al fondo del pozo había una soga de 2 metros. Un barril de madera de 1,2 metros y una caja fuerte de acero de 1 metro. Diego mide 1,8 metros. ¿Cómo puede usar esos objetos para salir del pozo con vida? Tienes 10 segundos para ayudar a este pobre hombre. Tienen que salir de un pozo de 6 metros. Tienen una soga de 2 metros. Barril de madera de 1 metro. 1,20 metros. Una caja fuerte de 1 metro. Y Diego mide 1,80 metros. Tenemos 1 metro. 2 metros. 3 metros. 1 metro. 2 metros. 3 metros. 4 metros. 5 metros. 6 metros. Y el pozo mide 6 metros. Tenemos justo 6 metros. ¿Cómo salís de ahí? Este barril lo apoyás arriba de la caja fuerte. La soga no me sirve para una mierda. Diego se sube arriba del barril. Esta soga la ata en la caja fuerte. Y la tira. Y con esa misma se trepa. ¿La adiviné? A ver. Yo creo que es así, ¿eh? Diego debe aferrarse al barril cuando el agua comience a llenar el pozo. Lo ayudará a flotar y lo llevará a la superficie. ¡Mentira! 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 Eso no puede pasar. Eso es mentira. ¿Está comprobado? Robo en un bar. Observa esta imagen. 10 minutos. Esta la voy a pensar bien y la tengo que ver. Que fuera tomada. Alguien en esta fotografía había robado todo el dinero del bar de la playa. Ok. Sin embargo, todas estas personas dijeron que no habían visitado el bar en los últimos 10 minutos. Sí. ¿Quién es el ladrón? Es que me va a salir con cualquier cosa. El bar. En el bar no venden helados. No venden esto. ¡Es esta! ¡Es esta! No me vengas que es el parrillero porque, no sé. Es esta porque está tomando algo. Se robó. Aparte del dinero se robó esto. O está dentro de esta bolsa. O este se compró un helado con la plata. ¡No sé! Es esta. Es esta. El ladrón es el hombre con el helado. Si lo hubiera comprado hace más de 10 minutos, ya se habría derretido o ya se lo habría comido. ¿Qué? No. Número 12. Una fuga de prisión. Matías escapó de prisión cavando un largo túnel en el suelo de su celda. ¡No! Llevaba tres horas arrastrándose bajo tierra. Cuando vio que el túnel principal se dividía en otros tres más pequeños. Pero el primero estaba en llamas. Y el segundo era ahogar de un nido de... Listo, ya está. Son las llamas. ¿Cómo va a haber llamas ahí abajo? A ver cómo. ¿Cómo va a haber llamas ahí abajo? Una serpiente puede ser. Serpientes venenosas. El tercero tenía todo tipo de explosivos. ¿Cómo puede escapar Matías? Escavando por otro lado. No sé... Desconectando la bomba. Matías debe optar por el primer túnel. Debe atravesarlo después de apagar el fuego con tierra. ¿Cómo va a haber llamas ahí abajo? ¿Cómo va a haber llamas ahí abajo? ¿Cómo va a haber llamas ahí abajo? ¿Cómo va a 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 llamas ahí abajo? ¡Suscríbete!